Vamos a ver, pero no se lo quiera comer. Mira, están los nopales y la lechuga. Es feliz. Deja las troquetas porque no tengo la lechuga y el nopal. No, usted ahora no tiene nopal, si me lo quiero comprar. Princesa, come bastante. Por lo menos no se saliera. Princesa, cómete la lechuga. ¿No? No, cree que se la va a quitar. Princesa, peleonera. ¿Cómo pelea la comida? ¿Por qué? Son territoriales. Está cuidándola. Míjate cómo está con las ovejas. ¡Qué plincita! Ven, ven. ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¿Quiere que le va a quitar la lechuga? ¿Ves? Ya se cayó. ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¡Qué plincita! ¡Qué plincita!